Buenas, inauguramos sección de píldoras y en esta ocasión quiero enseñaros una manera muy sencilla, rápida y barata de ayudar al proyecto KDE. Voy a hacer dos partes. La primera es esto que son 30 segundos que podéis hacer todos para ayudar y luego haré un montón de opciones más para el que no le gusta esta. La manera más rápida para empezar es activar las estadísticas. Aquí hay una página donde te dice algunas aplicaciones que las tienen. Yo voy a empezar por la configuración general, que es preferencias del sistema. Buscamos donde esté comentarios del usuario y aquí tenéis una barra para ir activando cuántas estadísticas queréis reportar. Si lo habéis desactivado, pues nada. Si activáis información del sistema, os va a decir qué se va a mandar. La versión de la aplicación, con qué se ha compilado, qué versión de QPA tiene, qué versión de la plataforma, de QT. Un montón de cosas técnicas. Si seguís ampliando, pues te puede decir cuántas veces se ha abierto algo, qué tiempo has estado usando. Seguís, seguís, seguís. Y esto es como la tengo yo, al máximo. Es gratis, no hay ningún dato personal, es un proyecto que no te va a hacer un perfilado, son datos anónimos. No le veo yo así mucho problema. Esto te va a decir que es sobre Plasma Discover y Plasma Ser. Aparte, tienes aquí la política de privacidad, que la podéis abrir. Y luego, esto sería para la plataforma, para Plasma en general. Pero también hay algunas aplicaciones que permiten hacerlo. Aquí en la web podéis verla. Esta es la política de privacidad. En Telemetry tienes que Kate y Cowrite lo soportan a partir de cierta versión. Aplicaciones PIM, como Akamai, Agregator, Rucola y luego Dolphin también lo soporta. Entonces, nos vamos a Kate, Preferencias, Configuración de Kate. Comentarios. Y aquí te deja seleccionar cuántas cosas quieres. Aquí son menos. La versión de la aplicación, QT. Yo lo tengo al máximo otra vez. Tamaño de la resolución de las pantallas. Ya ves tú, así. Y luego, si quieres participar en encuestas. Aparte, puedes ver los datos que se han enviado. Te dice las fechas, cuándo se envió y qué se ha enviado. Pues que estás usando el 2204. Que lo haces desde Linux, desde Arch. Con 515 de QT. No sé. Este tipo de cosas son fáciles de activar. Útiles para que los desarrolladores sepan qué se está usando y dónde invertir recursos. Porque a lo mejor hay millones de personas con doble monitor. O a lo mejor somos cuatro datos. A lo mejor hay un montón de gente que está en versiones antiguas y merece la pena sacar más parches. O a lo mejor todo el mundo usa versiones modernas a partir de cierto número. Esto, siendo un proyecto de software libre KDE, yo no le tendría miedo a ninguno. Encima vienen deshabilitadas por defecto. Que las tienes que habilitar tú. Y ayuda a los desarrolladores a saber en qué enfocarse. O sea que yo no me lo pensaría. Con esto tenemos KDE. Que la cierro. Nos vamos también a Dolphin. Que la podemos tener en... Yo lo tengo aquí, pero normalmente está aquí arriba. Opciones. Configurar. Configurar Dolphin. Comentarios del usuario. Igual. Y aquí es lo mismo. Arriba qué cosas se van a enviar. Yo lo tengo al máximo. No hay nada así. Debe que preocuparse. Y las encuestas. A mi encuesta la verdad es que creo que nunca me ha llegado ninguna. Y lo mismo. Puedes ver lo que se ha enviado. Y cuándo se envió. Con estos tres sitios de los que yo tengo. En Plasma General. En Dolphin y en Kate. Con eso ya estáis ayudando. Gratis. Son 30 segundos. No tiene nada. Ahora. Si le tenéis alergia a la telemetría o las estadísticas. O. Os parece bien. Pero queréis seguir ayudando. Os voy a enseñar otras opciones. Cada España. Pues en cada España tenéis la opción de involúcrate. Aquí tenéis algo de texto. Os lo podéis saltar. Al final es que te puedes hacer socio. Que son 20 euros. O simplemente puedes colaborar. Metiéndote en las listas de distribución. En el canal de Telegram. O en los mitos que hacen en Barcelona. Puedes hacer una colaboración puntual. Apuntarte a ser voluntario de la Academy. Hacer algo recurrente. Crear un tutorial. Como hace Juan Feble. De KdenLay. O de una aplicación. A apoyar en redes sociales. Hay un montón de maneras. Esta es la de Kde España. Pasamos a Kde en general. Aquí si os fijáis tenéis la opción de implicarse. O hacer una donación. Hacer una donación. Pues puedes hacerlo con un montón de tipos de pagos. Y por el precio que tú quieras. Esto lo pones tú. Que no tienes tiempo para hacer nada. Ni ser voluntario. Ni traducir. Ni nada de nada. Oye una donación de vez en cuando. Está muy bien. Y aparte son súper transparentes. Para que si os fijáis. Aquí. Se ponen a dónde va. Hasta el último detalle. Puedes ir mirando. Las actividades que se han hecho. Luego. También tenemos una wiki. En la wiki hay. Un montón de información. De Kde. Las políticas. Cada cuánto sale la aplicación. Los eventos. Cómo tiene la infraestructura. Tutoriales. Hay uno que es. Get Involved. En Get Involved. Cómo puedes ayudar a Kde. 500 maneras. Reportando bugs. Revisando bugs. Desarrollando. Revisando la calidad. Mirando la accesibilidad. Tradición. Traducciones. Diseño. Documentar. Ayudar a la gente. Promoción. Diseño gráfico. Donando. Metiendo tu proyecto. En el ecosistema Kde. Cada uno lleva un enlace. A desarrollando este tipo de ayudas. O sea que. Por opciones. Como veis. Y fíjate que icono al lado cada uno. Qué mono. Tenemos manuales para mirar este sistema. Un Kde User Base. Que es información técnica. Foros. Comunidad. Lista de distribución. Salas de matriz. El grupo de Telegram. Páginas internacionales. Este es el User Base. Que este en concreto. Tiene versión en español. Y también lo podéis cambiar de inglés. Tutoriales. Introducción. Todo esto son. Cosas que vosotros podéis ayudar. A editar. O podéis divulgar. Luego podéis ayudar reportando. Con los bugs. O podéis. Ayudar. Dentro de los bugs. Dando información. Luego también tenemos. Una fuente de información. Que es buenísima. Para cualquier cosa. Que es la. Wiki de Arch. Aquí tenéis un montón de información de Kde. Que podéis ayudar a mantener. Que sobre todo. Donde le viene bien. Es la parte española. Que siempre está. Bastante por detrás de la de inglés. Que es la que yo suelo utilizar. Pues. Esto es un. Un resumen. De todos los sitios. Que podéis ayudar. Yo por ejemplo. Estoy en. En las traducciones de Kde España. Estoy en la asociación. Y estoy haciendo estos vídeos. Otro puede estar compartiendo. En redes sociales. Otro puede hacer donaciones. Hay un montón de opciones. La primera. Yo sería activar las estadísticas. Que no cuesta nada. Y a partir de ahí. Ver para qué se tiene. Tiempo y dinero. Para seguir ayudando. Por hoy nada más. Espero que os haya gustado. No lo decimos nunca. Pero acordar. Que os podéis suscribir. Al canal de YouTube. Al de Virtube. A la cuenta de Mastodon. A la cuenta de Twitter. Que os podéis hacer socios. Que podéis colaborar con la Academy. Y todas las cosas que os he dicho anteriormente. Un saludo.